Buenos días, aquí les voy a presentar a los artistas visuales actuales chilenos. Queridos y queridas estudiantes, qué gusto saludarte en esta nueva semana llena de creatividad y de mucho frío. Te invito a ver estas imágenes a continuación con las cuales trabajaremos en esta actividad. Jimena Cristi, una pintora chilena, que ella pintó un lugar de su casa, el interior de su casa, donde a ella le gustaba escribir en su mesita y su sillón. Sammy Ben Mayor, él dibujó una vaca, le puso hasta labios, miren, y todo el tubo digestivo de la vaca por dentro. La dibujó por dentro y por fuera. Carlos Maturana, otro pintor chileno que hizo la cazuela que era su plato favorito. Fíjense, tiene choclo, tiene el pollo, tiene la cebolla, tiene varias cosas, un ají en su plato. Uno también podría pintar su plato favorito. Jimena Cristi, también ella, al igual que en la otra diapositiva, pintó acá un lugar donde ella podía estar tranquilo, en la terraza, con flores, con su juguito, para descansar. Carlos Salazar, el íntimo y vaginario. Él dibujó a su señora estudiando, trabajando en la mesa. Actividad. Busca un lugar de tu casa, que sea de tu gusto y recrea ese momento, ese lugar. Cuando ya tengas elegido el lugar, imagínate qué cosa te gustaría realizar ahí. Que fuera de algo cotidiano, como ejemplo, mi mamá leyendo en la ventana, mi papá tomando desayuno, mis hermanos jugando, o un lugar que me guste de mi casa en especial, o mi plato favorito. Situaciones similares a las que ves en las imágenes de la diapositiva anterior. Luego que tengas bien pensado lo que quieres hacer, vas a realizar tu bella obra, hecha de dibujo a lápiz grafito. Y luego la vas a pintar con los materiales que prefieras. Pídele a un adulto que te preste una prenda para no mancharte al trabajar. Busca tu croquera, y si no tienes la croquera, hojas blancas. Lápiz grafito para realizar el dibujo y dibujar. Goma de borrar, por si tienes que cambiar algo. Algún material para pintar, por ejemplo, puede ser lápiz de colores, pasteles, témpera, acuarelable, lo que tú tengas en casa. Acuérdate de pintar con cuidado para no pasar a llevar el dibujo y no mancharte. Expresa y pinta con colores vivos que resalten. Y una vez terminado tu trabajo, pídele a un adulto que te tome una foto del trabajo y te ayude a guardarla en el drive del curso. He visto tus lindos trabajos. Espero que sigas mandando tus obras. Aprovechen el tiempo para crear. Un saludo cariñoso de tu profesora Jimena. Un saludo cariñoso de tu profesora Jimena.